¿Cuántas en ochocientos? ¿Cuántas en ochocientos? Igualmente el sonido no sale Los chicos siempre están donde no tienen que estar ¿Quién lo canta, che? ¿Qué grupo es? Esto se llama Derek and the Dominus Es Clap, ¿no? No es Clap Es del 70 Sí, se nota la grabación El sonido bien setentoso Todo tiene que salir, todos los detalles Esto va a determinar la venta Y ya ¡Muy!